Y otra de las noticias que tiene preocupado a los transportadores en el departamento de Arauca o a los propietarios de vehículos, es que nos dicen que allí en la previsora, que es la única encargada de vender seguros de vehículos, pues dicen que solo estarían dando como unos 30 fichos. Hemos recibido varias quejas de varias personas que ya prácticamente les toca madrugar. Es que esto sí da tristeza. O sea, uno para comprar un seguro de un vehículo le toca madrugar y hacer cola para que le den un ficho y poderlo comprar porque si no, los señores de tránsito no lo perdonan, lo parten. Y entonces, pues la verdad que esto tiene preocupado mucho a los propietarios de vehículos porque quieren tener sus documentos al día, pero ahora tienen esa gran problemática que la previsora es la única que vende los seguros para vehículos en el departamento de Arauca. Wilmer Pérez hace la perspectiva denuncia sobre la compra del seguro para los vehículos. Bueno, Carlos, primero que todo, muy buenos días a usted por permitirme en estos momentos darle a conocer a la comunidad una gran preocupación. Como buen ciudadano que soy y bueno, es director de tránsito del departamento de Arauca, siempre mis vehículos los tengo en su parte legal, en la parte de compra de seguro obligatorio, el SOA y su revisión técnico-mecánica. Con gran preocupación veo que el día de ayer vine en las horas de la tarde a la previsora, cuatro de la tarde, y fue imposible que para el día de hoy. Me acerco el día de hoy aproximadamente a las nueve y treinta de la mañana y me dicen que no, que ya no hay fichos para poder adquirir el SOA. Es de gran preocupación que personas como yo, que queremos estar al día con la documentación para poder transitar. En caso de algún accidente de tránsito, la misma previsora o los que venden los seguros no nos permitan a nosotros esta situación. O sea, que ellos tienen un tope al día. La verdad no tengo conocimiento, Carlos, no sé cómo se manejará el sistema de ellos ahí, pero es preocupante, es preocupante que una persona como yo, que quiero estar al día con mi documentación de mis vehículos, no lo pueda hacer. ¿Y esta es la única empresa que vende estos seguros? Sí, señor, creo que es la única empresa que está autorizada a nivel nacional, la previsora, para vender lo que es la parte de seguro de SOA, seguro obligatorio para vehículos. Bueno, pero mientras que ellos no le venden o venden solo un tope, la policía de tránsito sigue siguiendo el seguro. Bueno, eso tocaría averiguarlo y es un llamado también que le hago muy respetuoso a mi amiga y compañera, la doctora Miriam, directora del Instituto de Tránsito, para que tome cartas en el asunto, porque pues la policía, me imagino que ellos andrán a sus controles, exigirán sus documentos de los vehículos y si no se tienen, pues se harán acreedores al comparento como tal. ¿Esto genera caos en los propietarios aquí en Arauca? Pues la verdad no tengo conocimiento, Carlos, lo digo personalmente por lo que me ha pasado a mí, que he venido ya en tres ocasiones a realizar la compra de mi seguro obligatorio de mis carros y no he podido hacerlo porque no encuentro cupo, no hay ficho, no encuentro, no me lo venden, mejor dicho. Son las seis de la mañana, cuarenta y siete minutos, Wilmer Pérez, transportador en el departamento de Arauca, haciendo esta denuncia sobre la previsora que no les quiere vender los seguros y que tienen que hacer cola, solicitar un ficho para poder comprar el seguro de su vehículo.